Buenas, buenas, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Este es un nuevo video informativo sobre las noticias de último minuto. Parece que ha dado resultados el gran trabajo que ha hecho la Policía Nacional en estos últimos días. Santo Domingo, República Dominicana, agentes de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, arrestaron a 173 personas, incautaron 7 armas de fuego y recuperaron 18 motocicletas que los propietarios reportaron como robadas en medio de los operativos realizados por la policía en las últimas 72 horas en todo el territorio nacional. Una gran parte de estas personas resultaron apresadas mediante órdenes de arresto, mientras que otros los capturaron en flagrante delito. Un ejemplo de este último aspecto ocurrió en Sosúa, provincia de Puerto Plata, cuando miembros adscriptos al DICRIN en ese municipio arrestaron a Luis Uriel Acevedo Martínez, a quien durante un operativo se le ocupó una pistola marca Cobra, calibre 380, que portaba sin ningún tipo de documentos para su porte. El detenido admitió en entrevista que el arma se la compró un supuesto hombre de nacionalidad haitiana por la suma de 26 mil pesos, mientras que en el cercado provincia de San Juan, los uniformados detuvieron a Luis Casanova López, acusado de agredir con un palo a su hermano José Manuel, quien presenta trauma con fractura en su mano izquierda, por lo que fue puesto de inmediato bajo control del Ministerio Público. De igual manera, los agentes policiales apresaron a un joven de 19 años en el municipio de Cabrera por supuesto abuso sexual contra una niña de 11 años, según denuncia interpuesta por el padre de la menor, por lo que de inmediato se transmitió su traslado al Ministerio Público para su sometimiento a la justicia. En otras noticias, recuerdan que hace un año, un joven menor de edad fue acusado de haber ultimado a su maestra de 350 puñaladas. El menor de 15 años, cuyo nombre se omite por razones legales, está imputado por la muerte de Carmen Paulina Rafaelina, pareja sentimental de su padre Eusebio Rosario, alias Eddie. El situado tribunal acogió el recurso presentado por el fiscal Angel Luis Polanco a través de la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes, logrando a través de este recurso que vuelva a conocerse el juicio. Bueno, parece que ya se hará justicia en este caso, que tiene un año abierto y están trabajando. ¡Wow! Yo no puedo creer que un estudiante mate... No puedo creer que un estudiante le haga eso a su profesora, la cual le enseña la educación y valores y principios. Este mundo se está acabando. Bueno, Dios nos libra a todos y a nuestros familiares. Suscríbete al canal, comenta, apoya y que Dios te bendiga mucho. A ti y tu familia. Bendiciones. Bendiciones.